Música Música Make it all right Fly outside Música Make it all right Fly outside Música 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 Y Shimura es todo lo que quiero Ella es en lo que creo Es como reír mirando al sol Es todo lo que veo Es todo lo que veo Si mis ganas de comer no son las mismas de ayer Reniego del puesto No lo merezco otro día Cuando todo lo que escucho desde fuera es mentira No lo merezco otro día Me quiero Cuando todo lo que escucho desde fuera es mentira No lo merezco otro día Estoy en la partida Tú dale cuerda al reloj Son años ya llevándolo encima de Ghost Todo por tirar pero merece la pena mi bro Solo por joder pero no saben hacerlo mejor No, no es una nación Defiendo mi familia y llega Lo sabes de sobra quien comparte tu cadena I'm for real, I'm for real, I'm for real, I'm for real Mantiene llena mi azotea Pibes en quiebra C, modo ficha y cubro Equipo dinamita sudándonos nuestro curro Los cuentos de esa gente están cayendo sobre mí Big Dream No estoy buscando repetir No estoy buscando repetir Big Dream No, 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 no Cuando todo lo que escucho desde fuera es mentira No lo merezco otro día Me quiero el reloj Cuando todo lo que escucho desde fuera es mentira No lo merezco otro día Gracias por ver el video